Hola y un saludo desde FacilWear.com Desde Ipadermo nos traen esta funda La Microcell Folio Que como veis tiene muy buena pinta Vamos a descubrir que nos trae Esta es la funda en cuestión Como veis la cara principal, la cara frontal Es muy similar a lo que es la funda oficial de Apple para el iPad 2 Con la diferencia que no tiene aquí unos imanes Ya que tiene una parte trasera Es bastante similar, está compuesta por 3 franjas Como podéis ver igual Incluso tiene un imán para hacer la función de apagado automático Al cerrar nuestro iPad Al poner el cover, la parte delantera sobre ella Al taparlo El material, bueno, no es igual que la funda original de Apple Es un plástico bastante duro No parece que se vaya a romper Pero no es el mismo Después, lo que a mí más me gusta La parte trasera Esto es la parte de dentro Que también es un plástico bastante, bastante duro Además tiene aquí detrás, podéis ver, unas estrías Para que cuando se deje sobre una superficie Pues no se raye, no se raye toda la parte de detrás Tenga un poco más de protección Y sobre todo lo que os digo Protección y que es duro Tiene todas las ranuras que son necesarias para el iPad 2 Y esta parte sí que es la que a mí más me gusta Que no solo vaya protegido por la parte delantera Sino también por la trasera Vamos a ver cómo queda esta funda en un iPad Bien, la colocación es muy sencilla Simplemente un clic Otro por detrás Y ya lo tenemos, ya lo tenemos puesto Bien, como podéis ver No ocupa mucho más de lo que ya ocupa el iPad ¿Vale? Queda bastante cubierto y bastante protegido Lo que os decía por otra parte Tiene la comodidad de que Al poner la tapa se apagará Y tiene la protección trasera De un plástico más duro Sobre las posiciones que esto nos ofrece Bueno, pues tenemos una posición También como la funda oficial de Apple Que es esta ¿Vale? Para poder estar de lado Tenemos otra posición Que sería Esta Que quizás sea también bastante conocida Porque es la que podemos escribir con una inclinación Una pequeña inclinación Y en fin Las posiciones al fin y al cabo Como tiene la misma configuración Que la de Apple O sea, con tres zonas Tres en la cover Pues es exactamente la misma Cosas a favor Bueno, pues cosas a favor Sobre todo Esto Esto es muy importante Ya que va a protegerlo de golpes Va a protegerlo al dejarlo sobre cualquier superficie Y también cosas a favor Que es bastante cómoda Es bastante Llevable a cualquier lado Parece una funda Muy del día a día Para usar Para si se le tiene que pegar algún golpe O algo Pues bueno No hay ningún problema Ya que lo va a proteger perfectamente Cosas en contra Hombre No es Esto Por ejemplo Esto no es piel ¿Vale? Es plástico Esto también es plástico Con lo cual Bueno Pues el material Es un material duro Pero no es un material Pues estamos hablando No estamos hablando de piel No estamos hablando De De nada De más lujo Eso sí Como os digo Proteger Protege mucho Y yo creo que es al fin y al cabo La funcionalidad Que tienen que tener Estas fundas Así que Puede ser una buena opción Microcell folio Y además Lo tienen en En la web Que ahora os vamos a mostrar Y vamos a ver Cómo conseguirlo Ahora sí Nos encontramos En la web De Ipadermo Ipadermo.com Bien Ipadermo.com La piel de tu iPad Tiene ofertas Y tiene fundas Para todo lo que es El mundo de iPad Realmente interesantes Por ejemplo Fundas para iPad 1 También tiene Fundas de silicona De cuero Carcasas rígidas Otros materiales También fundas de iPad 2 Tiene la verdad Una variedad Muy grande Y además De calidades Muy buenas Tiene fundas De más calidad De menos Según el dinero Que os queréis gastar Y bueno Si os vais a la home También tenéis Una serie de ofertas Bastante interesantes Podéis conseguirme Fundas por 15 euros Esto no se ve Todos los días Y fundas Como esta Por ejemplo Una funda de cuero De primera calidad 59 euros Una funda de cuero Estamos hablando Aparte de eso En la misma home Podemos ver La microcell folio iPad 2 negra Que es la que Os hemos enseñado Vamos a darle A ver más Y bueno Lo que nos va diciendo La micro La malware Que es la marca Microcell folio Es una funda rígida De grosor mínimo Que se acopla Gracias a un sistema De imanes Eso es cierto La parte trasera Es rígida Lo que más me gustaba De hecho Y la parte delantera Consiste en una tapa Que se articula En tres posiciones Como os decía Como la funda oficial De iPad 2 Protege la parte delantera Y la parte de atrás Dejando libre Los puertos de entrada Y salida Del dispositivo Muy importante El sistema de imanes Hace que el acople Sea sencillo Al abrir la funda El iPad 2 Se despierta automáticamente Como os decía La funcionalidad De los imanes La tiene esta funda Su sistema de tres hojas Hace que se pueda utilizar Como soporte Elicental o vertical Sirve como protección Contra pequeños golpes Ralladura Suciada polvo Y sin hacer Que tu iPad 2 Ocupe más De lo necesario Es exactamente Lo que os estaba diciendo No ocupa Realmente Más espacio Vamos a ver aquí La galería Que ellos tienen Ya preparada Y lo que hace Es Justamente eso Hace que cualquier golpe Además Tiene estas ranuras Que os decía De detrás Que harán que Bueno Que amortiguen Esos golpes Y que no se raye Ni siquiera Lo que es la parte Dreselar a la funda O sea Siempre lo vais a tener Yo creo que bastante intacto Es una funda bastante buena Me ha gustado Está bastante bien Y lo que os decía Lo único Hombre No esperéis Una funda de piel Es una funda Es de plástico Es muy fina Es muy fina Y bueno Yo creo que os va a servir Sobre todo Lo que os decía Para el día a día Para trabajar Y llevarla con vosotros Siempre Precio de esta funda 42 euros No está nada mal Si vemos el precio De las fundas De iPad 2 De otros fabricantes O otras opciones Sobre todo 42 euros Yo creo que está Bastante bien Si Decimos Lo que Lo que hemos comentado Que la parte De delante La parte frontal Es como la funda De Apple Oficial con imanes Y además Cuenta con la parte Trasera Que hace que lo vaya A proteger De una forma especial En fin Esta funda Y muchas otras fundas Os invito a que Conozcáis la tienda De Ipadermo Ipadermo.com La piel de tu iPad Seguiremos con todo esto Como siempre En Facilware.com Hasta luego